Bienvenidos y bienvenidas a este rincón de ángeles, arcángeles y guías espirituales. Hoy te traemos un hermoso mensaje divino de parte del Arcángel Miguel, el que imparte justicia celestial. Presta mucha atención pues muchas cosas en este mensaje llevan tu nombre y tu alma necesita recordar. Comenzamos. Amado mío, deja ir a la gente que no está lista para amarte. Esto es lo más difícil que tendrás que hacer en tu vida y también será lo más importante. Deja de tener conversaciones difíciles con personas que no quieren cambiar. Deja de aparecer para las personas que no tienen interés en tu presencia. Sé que tu instinto es hacer todo lo posible para ganar el aprecio de los que te rodean, pero es un impulso que roba tu tiempo, energía, salud mental y física. Cuando empiezas a luchar por una vida con alegría, interés y compromiso, no todo el mundo estará listo para seguirte a ese lugar. Eso no significa que tengas que cambiar lo que eres, significa que debes dejar ir a las personas que no están listas para acompañarte. Si eres excluido, insultado, olvidado o ignorado por las personas a las que le regalas tu tiempo, no te hacen un favor al seguir ofreciéndoles tu energía y tu vida. Amado mío, todo lo que sea para ti te encontrará. Mientras tanto respira, sonríe, agradece y guarda silencio. Camina tranquilo, disfrutando del paisaje y del camino sin hacer del sendero un medio para un fin. Zambúllete en el viaje hacia este instante eterno aquí y ahora y retírate dentro de ti mismo, sobre todo cuando necesites compañía. Suelta. Solo suelta. No persigas a nada ni a nadie, porque al perseguirlo lo ahuyentas, lo alejas. Deja que el universo ordene las energías y tú, relájate, todo lo que esté destinado a no suceder, no sucederá, por más esfuerzos que se hagan. Todo lo que esté destinado a suceder, sucederá, por más esfuerzos que se hagan para impedirlo. Todo lo que sea para ti te encontrará. Pues aunque aún no lo creas y todavía no lo sientas, ya esa realidad está ahí para ti. Nadie es dueño de tu felicidad, por eso no entregues tu alegría, tu paz, tu vida, en las manos de nadie. Eres libre y no perteneces a nadie, y no puedes querer ser dueño de los deseos de los demás. La razón de tu vida eres tú mismo. Tu paz interior es tu meta en la vida. Cuando sientas un vacío en el alma, cuando acredites que aún te está faltando algo, aún teniéndolo todo, guarda tus deseos más íntimos y busca la divinidad que existe en ti. Deja de situar la felicidad cada día más distante. No pongas objetivos demasiado lejos de tus manos, abraza a los que están a tu alcance hoy. Si andas preocupado por problemas financieros u otros, busca en tu interior la respuesta para calmarte, tú eres el reflejo de lo que piensas diariamente. Deja de pensar mal de ti mismo y sé tu mejor amigo siempre. Sonreír significa aprobar, aceptar y facilitar. Déjate sorprender por la vida y confía que tu plan del alma es perfecto. Amado mío, cuando algo es para ti, traerá claridad y alineación a tu vida, no caos y confusión. Cuando algo es para ti, no correrá ni se esconderá ni evitará ser tuyo. No tienes que perseguir a nada ni a nadie. Cuando algo es para ti, no sentirás la necesidad de suplicar, convencer o forzar. Las cosas se sentirán tranquilas, conectadas a tierra y seguras. Cuando algo es para ti, no te hará cuestionar o cuestionar tu valor. En cambio, te recordará cuán digno y amado eres realmente. Cuando algo es para ti, se sentirá saludable y de apoyo, no tóxico y destructivo. Cuando algo es para ti, lo sabrás. Deja de ignorar las señales. Libera lo que necesitas ser liberado para que puedas recibir lo que necesitas ser recibido. Aquí te dejo esta hermosa y poderosa oración la cual debes repetir preferentemente en las mañanas. Hazlo por 21 días seguidos y verás cambios sustanciales en todas las áreas de tu vida. Repite, soy digno y merecedor de todo lo bueno. No sólo de algo, de un poquito, sino de todo lo bueno. Ahora estoy superando todos los pensamientos negativos que me limitan. No respondo a opiniones negativas ni a creencias restrictivas. No estoy atado por ninguno de los miedos y prejuicios de la sociedad en que vivo. Ya no me identifico con ningún tipo de limitación. Estoy dispuesto a crear ideas nuevas respecto a mí mismo y de mi vida. Mi nueva manera de pensar se expresa en experiencias nuevas. La totalidad de las posibilidades se abre ante mí. Me merezco la vida, una vida buena. Me merezco el amor y la salud. Me merezco la libertad de ser todo aquello que soy capaz de ser. Lo acepto y lo recibo porque sé que hecho está. Hoy las energías angelicales te mandan el siguiente mensaje. Es parte del proceso espiritual de crecimiento tener sueños y no es nada vergonzoso desear algo. El proceso de manifestación te permite practicar tus habilidades creativas otorgadas por Dios. Todo lo que tienes en tu vida es producto de tus propios deseos, incluyendo los elementos aparentemente indeseables. Te señalo esto no para culparte, sino para honrar el increíble poder que tienes de atraer cualquier cosa que tengas en tu conciencia. Hoy pide realmente lo que deseas. Déjate llevar por la exageración al solicitar y esperar que tus deseos sean realizados. Invócame y verás realizado lo que deseas. Quedarás muy sorprendido ante la frecuencia con el que el universo te responde con un sí, lo único que tienes que hacer es pedir. Recuerda que la gratitud es la energía del día. Hoy quiero que sepas que el número mágico y vibracional para el día de hoy es el 9. Este es el número de la perfección, la plenitud, la culminación. El 9 representa fuerzas angelicales obrando a tu alrededor, te insta a mantener una actitud positiva y optimista, te invita a aceptar los cambios. Tus guías espirituales y Arcángel Miguel te traen el siguiente mensaje para los próximos 7 días, mira el lado bueno de cada situación. Habla bien de los demás y si alguien viene y te habla mal de otros, cambia de tema. Administra tu dinero, nunca gastes todo y nunca te endeudes por cosas superficiales. Trata a todos con respeto. Respetar a los demás es darles lo mejor de ti. No critiques el físico, la vestimenta o apariencia de las personas, si observas algo, guárdalo para ti. No des consejos si no te lo han pedido, escucha más y habla menos, solo observa, saca tus conclusiones y sigue adelante. Si te caes vuelve a levantarte, recuerda que el éxito consiste en nunca darse por vencido. Si has llegado hasta aquí es porque has sido guiado por tus seres de luz y guías espirituales. Mi alma bonita, lo importante no es donde estuviste, sino a donde quieres llegar. Aprende a trabajar por un propósito, no por un aplauso. Vive para inspirar, no para impresionar. Pase lo que pase, siempre sé tú mismo. No dejes que los años pasen sin intentar ser feliz, porque hay mucha gente que respira pero no vive por miedo al que dirán. Agradece por todo y bendice a los que te aman. No te dejes llevar por los miedos en tu mente. Déjate llevar por los sueños en tu corazón. Siempre habrá alguien que dude de ti, solo asegúrate que esa persona no seas tú. Recuerda que cada día te levantas y te acuestas a dormir con dos superpoderes, tu mente y tu actitud. No hay errores en tu vida, solo decisiones que en su momento parecían buenas. No te equivocaste, estabas aprendiendo. Te amamos mucho. Te animo a que compartas este mensaje con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Te invito a que dejes un hermoso comentario cargado de lindas vibras. Estás siempre en mis oraciones. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. ¡Gracias por ver el video!